Hola, soy Sus, y hoy vengo a contarte esta historia que se llama El gusanito que deseaba crecer. Acompáñame. Parece una manzana, pero es una casita. Es la casita en donde vive el gusanito de la manzana. Hola, ¿no me conoces? Yo soy el gusanito de la manzana. Yo nací aquí, en esta manzana, y cuando nací, la manzana me parecía enorme. Mírame ahí, chiquitito. Después crecí, y la manzana me pareció normal. Además, había espacio para todos mis amigos. Algunas veces, aún con todos esos amigos estupendos, prefiero quedarme solito pensando en la vida. Muchas veces paso el día riéndome, pero otras veces me quedo muy triste. Aunque, la verdad, es que soy muy feliz, y lamentaría mucho no haber nacido. Lo mejor de mi casita es que ella y yo crecemos juntos. Bueno, yo voy a seguir creciendo hasta convertirme en una hermosa mariposa. Tal vez me convierto en una bellísima mariposa azul. O en una amarilla y dorada como el sol. Lo importante de la vida es que podemos crecer. Fin. ¿Te gustó la historia?